Bien, estamos de vuelta aquí en Canal Nacional de Información SNI. Vamos con los saluditos, vamos con los saludos. Hoy, Julia Frutuoso nos da las buenas tardes, nos bendice, y a ustedes también. Domingo Castillo desde Washington, D.C., nos bendice a todos. Julia nos dice, Willy, yo creo que cuando tú comparas con una perra, con una mujer, eso indica que no lo parió una mujer. ¡Qué rabia! Ya tú sabes lo que quiero decir. Así es. Domingo Castillo, ¿y por qué no le pusieron el nombre de la madre de ellos? Ya este es el colmo. Fulcar debe ser removido. Dice que ese, y lo define de una palabra que no voy a decir, que el cargo le ha quedado grande. El problema de eso es que esto puede ser hasta una estrategia política de Fulcar, como yo le decía en el primer bloque. Hoy todo el mundo se ríe de Fulcar, pero nadie se acuerda que tiene unos problemas enormes con el PNUD, con 13 mil millones que le dio al PNUD, con 12 mil y pico de millones de pesos de licitaciones que compre y contrataciones. Dice que son irregulares, que devuelve esos aparatos. No soy yo que lo estoy diciendo. Es una institución gubernamental, dirigida por Carlos Pimentel. Y lo del desayuno, del almuerzo escolar y el desayuno, las provisiones que le buscan a los estudiantes. Entonces, es mejor que tú seas el asmerreír por ponerle nombre a esas perritas que la sociedad te señale. Es decir, piensa en lo que puede ser una estrategia. Dice Jesús Soto, nos da las buenas tardes. Primero el carnet para los inmigrantes haitianos y ahora el nombre de una de las mirabales, específicamente Minerva. No, las tres mirabales. La verdad que esta gente no pega una, están feos. Margarita Soto nos da las buenas tardes y dice, dale con Fulcar. Alberto Carrasco Céspedes, hola Alberto, ¿qué tal? Tremendo error. Tenían que poner otro nombre. Manuela, perdida y dichosa. Y dice, y no tocar esos nombres de las heroínas. Margarita Sedeño, Margarita Sedeño. Es el nuevo juguetito de Danilo Medina Sánchez. Dice Domingo Castillo. Y me dice que lo del Pidio, va, es la voz de Danilo Medina Sánchez. No, él pretende ser eso. El Pidio no llega a ese nivel. El Pidio entra en cualquier cosa con Danilo. Le dice, gíngate. Sí. Ponte de pie. Sí. Pero no llega a esas alturas. Carlos Soto dice que está activo desde Providence. Elba Santos nos da las buenas tardes. Y dice que la Constitución no se puede tocar. Yo, Héctor Oribio, buenas tardes, Willy. Llegando del trabajo inmediatamente, conectándome con tu programa para las noticias del día y tu forma de analizarla. Bendiciones, qué bueno. Carlos Soto dice, hola Willy. Abel Martínez se le perdieron mil millones en la Cámara de Diputados. Dijo Yomaira, pero él se la pegó a Yomaira después y eso como que se quedó callado, como que nadie dijo nada. Condetra nos da las buenas tardes. Dice que lo de Luis de León solo fue para equilibrar el sexteto de tres damas y tres damos. Dios, qué malo eres. La licenciada Inés de Fernández. Yo lo sé, Inés, que tú eres dirigente del PRM en New World. Dice, felicito a las autoridades de mi partido que fijaron para el próximo junio la convención para escoger las nuevas autoridades. Ángel Guerrero. Ángel, ¿cómo estás? Gracias por seguirnos en esta ocasión. Miren, yo tuve acceso a una encuesta que habían estado sonando por ahí. ¿Qué es lo que están hablando? Déjame ver si puedo averiguar algo. Bueno, les cuento, amigos míos, que eso parece ser los hombres que van al final. O son por los hombres que van a definir el proceso electoral, de un lado o de otro. El dato que yo tengo, y que no se me pongan guapos los PLDH, es que Luis Abinader está en primer lugar. El presidente Abinader todavía tiene cifras buenas. Según esa encuesta, tiene un 41% de intención de voto. Usted dirá, bueno, pero está muy lejos, pero bueno. Mandaron a hacerse encuesta al día de hoy. Si las elecciones fueran hoy, 41%. Y Lionel Fernández tiene 34, algo por ciento. El PLD como partido tiene un 19%. Pero ninguno de los candidatos del PLD, de esos internos, llega a un 10%. Usted dirá, bueno, pero ellos están luchando por conseguir la nominación. Si consiguen la nominación, lo más probable es que lleguen al 19%. No es tan fácil así. Esa gente se está jugando, los aspirantes del PLD, su futuro, en estas precandidaturas, si usted lo quiere, o aspiraciones. Y yo no creo que, lo primero que no se va a mantener la unidad. Ahí mínimo, uno se va. Ponga el ejemplo. Si sale Margarita Cedeño, el primero que se va es Abel Martínez. Yo no sé Francisco Dominguez Brito. Si sale Abel Martínez, la primera que se va es Margarita. Y Francisco estaría enfilando los cañones para otro lado. Y si sale Francisco Dominguez Brito, se van los dos. Oye, eso es un juego de paciencia que tiene que tener Lionel Fernández. Ángel Suero, activo desde Londres, Inglaterra. Gracias, Ángel. Cada día somos más y nos estamos expandiendo en el mundo. Gracias por preferirnos. Recomiéndanle a sus amigos y contactos los programas. Envíenselo a través de las redes. Y díganle que a las 6 de la tarde, hora dominicana, estamos aquí. En Canal Nacional de Información SNI. Siempre planteando las cosas como son. A Ranzay Elías le damos las buenas tardes. Pues piensen en eso que les estoy diciendo. Ninguno de esos aspirantes tienen puntuación de 10%. Y así el Pidio Valls dice que Margarita está por arriba de Luis Abinero. No es cierto. Es falso. Esos candidatos primero deben colocarse en el PLD. El PLD es fortalecerse. Y entonces cruza los dedos a ver qué pasa. Eso es lo que yo creo luego de revisar ese encuentro. Estamos. Usted dirá, bueno, pero estamos muy temprano. Estamos. Faltan todavía. Déjame ver cuánto faltan. Estamos en el mes 18 del gobierno del presidente Abinader. Eso significa que quedan 30 meses. De esos 30 meses usted le quita 4 meses. Que es de mayo. 3 meses. De mayo. Quedan 27 meses. Para las elecciones. Y si a 27 meses usted puede proyectar eso, pues es un genio. Pero si las elecciones fueran hoy. Eso lo hacen los empresarios dominicanos con el fin de saber dónde están parados. Eso lo hacen los políticos dominicanos. En el anterior gobierno, yo no sé este, se hacían los briefings dos y tres veces a la semana. Que era una especie de encuesta rápida. Y las encuestas se hacían regularmente. Me imagino que este gobierno hará lo mismo para saber en qué pie está parado. No solamente en términos electorales, sino en esos temas conflictivos que la población les preocupa. Yo sí creo que el gobierno tiene que sacar su estampa. Creo que si el gobierno tiene un plan definido, pues tiene que desarrollarlo. Y le recuerdo, por ejemplo, en el caso de Leónel Fernández. Leónel se le metió en la cabeza a su metro y lo hizo. Y usted sabe la gente, la campaña de desinformación que iba y venía, satanizando el metro. Esa gente de la oposición que tienen parte del gobierno hoy. La gente de Hipólito, Hipólito. Los Zahuájer y compañía, Ariste Cudel, que hablaban de que ese metro se iba a caer a los tres meses. Que se iba a un temploncito. Hoy, una de las grandes soluciones del transporte en República Dominicana, lo es eso. Y si no hubiésemos hecho eso. Entonces, le digo esto a este gobierno. Porque, y le vuelvo a decir, si usted se va a llevar de las redes, específicamente de Twitter, donde hay muchos ciudadanos normales, opinan, pero donde la influencia partidaria disfrazada de ciudadanos normales tiene un efecto explosivo en Twitter, entonces usted no va a ser quien va a gobernar, el quien va a gobernar es la oposición. Entonces, el pueblo dominicano votó por Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno para dirigir los destinos de la nación. Si Abinader hace un buen gobierno y goza de la aceptación popular y esas medidas que encamina le resultan positivas, pues tiene todo el chance de quedarse ahí. De lo contrario, se va, porque nadie dura en un puesto para siempre. Pero entonces se queda con la satisfacción de decir, bueno, yo hice el gobierno que yo quería, el que yo soñé. Pero para eso hay que tener un plan definido. Y para eso tiene que, en ese punto, mirar como los caballos esos de carrera, solamente para el año. Porque, repito, las influencias de Twitter no son sanas, en el sentido de que está permeado de la partidocracia dominicana, disfrazado de opiniones ciudadanas. Que sí, que hay una gran cantidad de personas que dan sus puntos de vista dependiendo de cómo vean la situación. Pero que en términos prácticos, es la partidocracia dominicana la que maneja Twitter. Vamos a ver, Ransai dice, el video es una media, mete siempre la pata desde lo del huracán George. Caramba, Ransai, sí, es cierto, es cierto. Yo estaba trabajando en Radio Huawei ese día. Hablando, estábamos el doctor Canelo, Superfran y yo, hablando con la gente del centro de operaciones, del centro de huracanes de Miami. Y cuando yo le decía al tipo, que él me decía, está sobre la costa de Santo Domínguez. Yo le decía, no, está aquí adentro ya. Y cuando chequeé otra vez, me dice, sí, efectivamente, está adentro. Y don Elpidio Valle diciendo que se iba a pasar por otro lado. Un chazo. Eso me imagino que no se le puede recordar al Elpidio Valle. Arturito Sanchiro, gracias a todos ustedes por participar en este espacio, recordándoles que promocionen este programa a través de sus contactos y amigos. Se despide Willy Paz, deseándole un feliz resto del día. Pásenla bien en compañía de sus amigos, familiares. Y tengan, repito, un buen resto del día.